Fui la primera vez que hago algo y me sentí cómodo porque, bueno, fue más que nada audio. Le pusiste la voz a un niño. Sí, a un niño, ahí justamente con esta voz. ¿Qué querés que haga? Sufrí mucho, pero ya soy libre, dijiste. Sí, bueno. ¿Tenían preso? No, libre es libre en el sentido de la cabeza, ¿no? Como que ya hice mi duelo y que ahora mi cabeza ya está lista, ya está limpia, digamos, y libre de todo lo que he sufrido durante todo este último año. A eso me refiero, ¿no? Que estoy libre y que ahora quiero estar con cualquier mina se me cruza, ¿no? No con ese sentido. Podría haber sido peor, dijo Nicole, con el título. El título fue justo, o sea, te vuelvo a repetir, la interpretación por ahí es amplia, pero por eso te lo explico y te digo cuál fue el motivo por el cual yo dije eso, ¿no? ¿Sabemos que intercambiaste mensaje con Nicole por el tema de Facundo Moyano? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo saben? No se me intercambió nada. ¿No hablaron nada? No, no, del tema específico, no. Simplemente yo le dije de la exposición. Ah, ok. No, 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 no. A ella está en todo su derecho de verse con quien quiera, de estar con quien quiera. Salió un video, vi una foto dentro de un ascensor, pero si la relación prospera y va bien, bienvenido sea para ella. ¿Está sorprendiendo que salga a la luz ese video? Sí, es raro, sí, obvio, es raro. Alguien lo mandó, alguien lo mandó el video. O sea, no, 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 seguramente, obviamente está más que claro que quieren que se sepa, ¿no? Que hay que pasar algo, porque si no un video, un ascensor no sale. Pero bueno, es cuestión de que ellos estén contentos con lo que está pasando. Obviamente yo a él no lo conozco, pero a ella le deseo lo mejor, porque la madre de mis hijas, si ella está contenta con Facundo, bienvenido sea, ¿no? O sea, eso va a hacer que ella esté feliz y esté siempre... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!